Este es un informe especial Se ha registrado un tiroteo en San Pedro Sula y una persona ha resultado herida Orlin Castro está en el lugar y nos tiene los detalles Orlin Así, muy buenas tardes, licenciada César Mejía, Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital Recibimos una llamada del sector de la López Arellano Vecinos nos reportaban de una persona gravemente herida Rápidamente los ubicamos en un lugar estratégico Y observamos los miembros de la patrulla asignados a ese sector Que traían la persona herida en la paila de la patrulla policial del sector de la López Arellano La han ingresado a esta persona aproximadamente unos 60 años de edad Que le han ingresado gravemente herida a una sala de emergencia de un centro asistencial privado De esta ciudad de San Pedro Sula En horas de la tarde vamos a estar llevando mayores detalles en torno a esta persona Que ha resultado gravemente herida Era atendida, está siendo atendida en estos momentos Primero auxiliada por sus familiares Posteriormente atendida por los médicos de este centro asistencial privado de esta ciudad Licenciada César Mejía También como podemos observar en las imágenes Mi compañero Carlos Eldinámico Pérez Desde ayer en horas de la noche Comenzó a llover en el norte del país Y casi en todo el territorio nacional Estamos en estos instantes Con el hoy capitán del cuerpo de bomberos